Vistas sobre mí ¿Cómo es esa canción? Bueno, sol, sol, dame tu calor Vistas sobre mí Mmm A ver, cántame otra canción O te sabes eso sola nomás Me quiero casaros Y ahora hasta que vine casaros ¿Y cómo sigue? A ver, con los gestos así Sus anguitos son el sol a la luz Cuando cantos a cadera Se vientan vivo Es que nunca ha estado No es como un niño ni un miedo Que puede despertarse En la penal sumo un ruido Y tengo miedo a los gritos Y se me toma un loco ¡Aplendido! 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 ¡Aplendido!